Un agente de la policía murió y otro resultó herido de gravedad cuando el vehículo de la institución en que viajaban se estrelló contra un árbol en la carretera Puerto Plata-Navarrete. La víctima fue identificada como el raso Robinson Hernández Batista, de 25 años de edad. Falleció a consecuencias de trauma cráneo encefálico severo y politraumatizado, según el diagnóstico médico. Mientras que resultó lesionado, el también raso Brian Ovando Polquez, de 23 años, quien se debate entre la vida y la muerte en un centro de salud de Puerto Plata. De acuerdo a la institución, ambos rasos estaban en...